Bueno, continuamos aquí con la próxima explicación que tiene que ver con una actualización de consulta donde vamos a examinar cómo es la forma en que se procesan los cálculos entre campos y que éste a la vez genera un nuevo campo llamado expresión 1 y que por consiguiente a través de él podemos observar cómo se puede manejar esa operación aritmética entre ellos. Lo primero que se tiene que hacer acá es abrir, vamos aquí a activar la tabla transacciones que es la que en este momento estamos trabajando, entonces en la tabla transacciones nosotros tenemos allá presentes esos elementos. Lo que vamos a hacer básicamente es coger y crear una consulta de selección, por ello entonces le decimos aquí crear diseño de consulta. Entonces vamos aquí y tomamos la tabla de transacciones, le decimos agregar, cerrar y seguidamente cogemos y llamamos los campos ID trans, ID fra, concepto, valor e IVA. Tenemos entonces estos elementos, así como está presente, entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es proceder a parar el puntero acá en la siguiente columna, después de IVA. Vamos a remitirnos a un ítem que se llama generador, generador, está puesto en el panel configuración de consulta, entonces vamos a activarlo. Cuando inmediatamente nosotros lo activamos, entonces a la mano, por ahora no vemos sino solamente una lista en la parte izquierda, con una serie de carpetas, otras carpetas se distinguen con un símbolo más interiormente dentro de ellas. Situación que nos dice que a través de ese elemento podemos expander, podemos mirar lo que hay de contenido en cada una de esas carpetas. Nuestra situación es la siguiente, traer dos campos que son de la tabla transacciones, por lo cual vamos a colocarnos acá en tablas, doble clic en tablas y vamos a buscar la tabla de transacciones con la ayuda de la barra de desplazamiento. Ahí la tenemos a la vista, entonces, a ver acá, se nos fue como muy arriba. Listo, ahí está, entonces vamos a ubicarnos en transacciones y ahí lo tenemos. Entonces vamos a hacer en la derecha un doble clic en valor y luego el signo por y luego un doble clic en IVA. Posteriormente le decimos aceptar, esperamos unos segundos, entonces vamos a darnos cuenta que todavía no podemos ver qué va a pasar allá, entonces cogemos y grabamos la consulta, entonces vamos acá, clic derecho en consulta 1, guardar y vamos a colocar aquí. Actualización, esto sería consulta, valor por IVA, valor por IVA, o actualización valor con IVA también. Actualización valor con IVA, valor o IVA o IVA del valor, por ejemplo, IVA del valor. Aceptar, entonces ya observamos ahí que está la marca, cuando vamos y le decimos ejecutar, vamos a observar aquí la expresión presente, entonces alargamos un poco y ahí están los valores. Listo, volvemos nuevamente a ver, vamos nuevamente a vista diseño, entonces ahí tenemos. Si nosotros queremos volver a sacar otra expresión, entonces simplemente colocamos el puntero aquí después de esta otra expresión 1 y volvemos otra vez al generador. Observamos que ya aparece allí nuestra consulta que se llama actualización IVA del valor, y entonces vamos a darle doble clic en valor y luego vamos a decirle más y luego doble clic en expresión 1. No es más lo que tenemos que hacer, entonces decimos aceptar y volvemos y grabamos, clic derecho, guardar, ahí ya aparece, entonces le damos otra vez a ejecutar y ahí vamos a observar, está presente la expresión 2, pero entonces vamos aquí a expandir un poquito más el valor. Ahí tenemos, entonces 45.000 más 7.199 exactamente nos va a dar 52.199. Bien, entonces ahí ya tenemos presente esa consulta, vamos a darle clic derecho, guardar y clic derecho, cerrar, cerrar todo. Clic derecho, cerrar todo. Entonces hemos podido conocer rápidamente cómo es la forma de establecer esas operaciones aritméticas entre los campos. Las expresiones 1 y 2 son cosas que están realmente situadas en la consulta, más no quiere decir que estén situadas en la tabla. Si nosotros vamos y examinamos acá en la tabla de transacciones, no poseemos ninguna de esas cosas. Valor con IVA está en este momento completamente en blanco. Todos los registros tienen eso en blanco, pero la consulta posee eso. La consulta, a nivel de consulta se puede analizar, pero a nivel de tabla no, porque la tabla físicamente no tiene todavía esos valores. En el próximo video vamos a observar cómo se hace esa actualización del valor más el producto de valor por IVA. La suma de esos dos elementos, ese producto final, tomándolo y colocándolo en valor con IVA. ¿Listo? Entonces, próximo video. Muchas gracias. Gracias.